La segunda herramienta más poderosa para revertir la diabetes tipo 2 es el ayuno intermitente. Y aunque tiene muchas utilidades, nos vamos a enfocar en esta ocasión en el control de la glucosa a través de esta intervención que la gran mayoría podemos realizar. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care, y te saludo desde la ciudad de Tijuana. Tengo la especialidad de medicina interna y te platico rápidamente mi historia con el ayuno, porque sé que cuando lo inician y no están acostumbrados a hacer esto, algunos encuentran muchas dificultades, obstáculos que yo sé exactamente por qué pasan por eso, porque también lo he vivido. Rápidamente te platico, yo pesaba aproximadamente entre 104 a 105 kilos en mi tercer año de la especialidad cuando no sabía nada de estas cosas, de la dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente, esto fue aproximadamente hace 4 o 5 años. Estaba yo enfocado 100% en aquel entonces en tratar enfermedades prácticamente con medicamentos, pues porque estaba en un hospital de alta especialidad y eso es lo que se hace en ese contexto. Y en estas situaciones la medicina tal cual la conocemos, pues funciona a la perfección. La medicina tradicional, estamos hablando de casos de infartos, de embolia cerebral, infecciones graves, etc. Ahí la medicina pues es súper efectiva, pero en estos otros contextos de enfermedades como la diabetes, obesidad, presión alta, ha quedado muy, muy corta. Bueno, el caso es que yo no podía bajar de peso, yo no podía bajar el abdomen. Y aunque 104 kilos pudiera ser no tanto para mi estatura, un metro ochenta y seis, tenía obesidad abdominal, tenía pues panza, como le decimos aquí en México. En parte era pues porque no tenía mucho tiempo, era pues residente, en la especialidad, las guardias, todo eso. Y además es por la comida que usualmente encuentras en todos lados. En esta ocasión la comida del hospital, que no estaba mala en sabor, era prácticamente pan diario, tres veces al día, pastas, agua con azúcar, tortillas, avena, arroz con leche de postre, uno puro, carbohidrato, carbohidrato que ustedes ya saben. Y pues esa era la razón, aunque yo no sabía en aquel momento por qué no podía bajar de peso, ¿no? Insisto, de sabor no estaba nada mal, pero no era una comida saludable. ¿Qué hice? Más ejercicio, más ejercicio y comía pastas, carbohidrato, porque según yo era lo que en mi cuerpo necesitaba. Carbohidratos, más energía y lógicamente nunca logré bajar de peso. Hasta que en alguna ocasión me comentaron por ahí, fue mi esposa que me dijo, oye, vamos a dejar los carbohidratos. Y mi primera reacción fue, no, pero ¿cómo? Los carbohidratos, la energía del cuerpo, la glucosa, etcétera, etcétera. Pero también dije, ok, pues puede que sea cierto, al final y al cabo lo que yo estoy haciendo no está dando resultado y es hora de intentar algo distinto. Entonces, eso fue precisamente lo que hicimos, bajar carbohidrato. Eso fue lo primerito que yo hice, que hace más o menos cuatro años. Y a la semana, como a los cinco días, dolor de cabeza, malestar general, cansancio. Yo no podía dormir, me encontraba muy irritable, como que algo me faltaba, como que algo no andaba bien. Y en aquel entonces yo no sabía, pero los síntomas que estaba teniendo se llaman gripe cetogénica. O es cuando bajas mucho la cantidad de carbohidratos que tu cuerpo no está acostumbrado y puedes tener estos síntomas que son perfectamente normales, porque tu metabolismo se está adaptando. Estás cambiando tu cuerpo en lugar de obtener la energía de los carbohidratos, la está obteniendo de las grasas. Y estos síntomas, insisto, son comunes, pero tendrían que desaparecer una semana, máximo dos, por si alguno de ustedes ha iniciado a bajar carbohidrato y tiene estas molestias, dolor de cabeza, malestar, cansancio, irritabilidad, como no sentirse bien, mareo. Es perfectamente normal los primeros días y tendrían que desaparecer estos síntomas. Si estos síntomas no desaparecen en pocos días y persisten, hay que acudir a valoración médica porque podría ser por otra situación, ¿no? Después de esto dije, ok, si me sirvió, la dieta baja en carbohidratos me bajó mucho el abdomen, que es uno de los cambios que se ven cuando se revierte la diabetes, disminuye la talla de la ropa, el cinturón, el pantalón, el perímetro abdominal, generalmente disminuye porque esto indirectamente indica que estamos quemando grasa visceral o grasa abdominal y es esa grasa la que crea la resistencia a la insulina y eso es lo que se observa al bajar los carbohidratos. Y como a mí me estaba funcionando, dije, ok, ahora voy a probar con el ayuno, a ver si es cierto que funciona. Para esto yo tenía más o menos como un año, un año de estar en dieta baja en carbohidratos, por así decirlo, ¿no? Y sí bajé, pero no al punto que me habría gustado. Entonces empecé con el ayuno intermitente, no desayunaba, yo empecé saltándome los desayunos. Y al fin y al cabo, porque es mi estilo de vida, en la mañana generalmente no tengo mucha hambre y a mí se me hacía más fácil saltarme el desayuno porque pues me levantaba sin hambre y es mucho más fácil para mí saltarme el desayuno. Y así lo empecé a hacer casi diario. Después sucedió exactamente todo lo que había leído y que probablemente alguno de ustedes ya lo esté experimentando. ¿Qué pasó? Menos hambre. El hambre de comer una porción así automáticamente se fue haciendo menor, me llenaba con mayor facilidad. Los antojos por la comida dulce fue desapareciendo. Esa Coca-Cola que yo hace muchos años pues la tomaba, ya no se me antoja, incluso la pruebo hoy en día y no me gusta para nada. Los antojos ya desaparecieron. Menos estreñimiento. Yo batallaba con gases, distensión abdominal y eso desapareció con el ayuno porque nunca tomé medicamento para nada. Yo también padecía de muchas alergias, rinitis alérgica, mucho moco, escurrimiento nasal, tos, ojo rojo, mucha lágrima, flema, se fue por completo, migraña. Recuerdo que todas las mañanas amanecía con dolor de cabeza y yo decía, no, pues es que no duermo. Las desveladas por la carrera de medicina, no sé, el estrés según yo en aquel entonces y eso desapareció con el ayuno intermitente. Empecé a bajar más de peso, empecé a bajar pues el abdomen. En total fueron 20 kilos, actualmente peso 84 kilos y me siento como nunca. No he tenido ese rebote. Más energía, mejor capacidad para concentración. Otro cambio que también observé bastante con el ayuno intermitente son menos problemas de caries, caries dentales. Yo batallaba mucho con eso siempre que iba al dentista. Ay, te encontré esto. Ay, te encontré aquello. Hay que cambiar esto. Hay que hacer esto. Y en cuanto empecé a hacer eso, fueron haciéndose mucho menos frecuentes este problema de las caries. Y esto se explica, los carbohidratos, azúcar, te generan más problemas bucales. Y ese fue otro punto muy importante. Actualmente me siento ligero, como muchas personas o pacientes me han dicho y seguramente algunos de ustedes lo han notado, como que te sientes ligerito. Aunque hayas bajado muy poquito, sientes estos cambios en tu cuerpo. La razón, con el ayuno intermitente se logra un equilibrio hormonal la resistencia a la insulina disminuye. La retención de líquidos es menor. Menos líquido, menos hinchazón y por eso nos sentimos así. Más energía. Otro cambio muy importante que usualmente cuando consultan con azúcar muy alta, pues tienen estrés, preocupación, depresión y una bomba de emociones. Me preguntan, doctor, ¿requiero una consulta con psicología urgente? No, mira, espérate, haz estos cambios, haz el ayuno, estos suplementos, tus medicamentos van a quedar así. Espérate tantito, porque yo sé que con la dieta baja en carbohidratos, si el ayuno intermitente, tus emociones se van a regular, se van a tranquilizar. Y esto es casi un denominador común. La gran mayoría dicen, no sé qué me pasó en mi vida, pero como que estoy un poco más tranquilo después de hacer estos cambios. Por si alguno de ustedes lo está experimentando, esa consecuencia de esto, de la dieta baja en carbohidratos, el ayuno intermitente y los que apenas van iniciando, pues presten atención, porque esto es esperado, que nos encontremos un poquito más tranquilos. Cero estreñimiento, cero dolores musculares y van a poder dormir mejor que nunca. Entonces, como yo ya pasé por ahí, sé lo que se siente, sé que al principio es difícil porque el cuerpo no está acostumbrado, pero también sé que funciona. Si nos mantenemos constantes y perseveramos, vamos a obtener excelentes resultados. Ahora, hay resultados que van a haber inmediato, inmediato es en el primer mes o tal vez los primeros dos meses. Y va a haber resultados que no van a observar hasta que pasen mucho más tiempo, cinco o seis meses, quizá un año, porque hay cambios o adaptaciones metabólicas a corto plazo, en meses o días, y hay adaptaciones metabólicas a largo plazo, meses o incluso años. Entonces, después de haberles contado rápidamente mi experiencia con el ayuno, que yo lo traté cuando lo demás no me funcionó, y a mí me funcionó a la perfección. Supe que, pues, era una excelente oportunidad para ponerlo en práctica y otorgarles mis consejos para que hagan el ayuno. Ahora, primero que nada, si van a hacer ayuno intermitente, lo primero que tienen que preguntarse ¿por qué lo van a hacer? porque no van a hacer ayuno nomás por hacer el ayuno. Tienen que tener una meta, un objetivo, hacia dónde estamos yendo. Si no, nunca van a saber cuando lleguen. Ahí tiene que haber una meta final, un objetivo, un propósito. Puede ser bajar el azúcar, ok, bajar la presión, ok, bajar de peso, ok, bajar el colesterol, ok, o simplemente por salud en general. Pero ya hay un motivo, ya hay un motivo y tenemos que perseguir ese motivo. Sin metas, es mejor no hacer el ayuno porque no estamos, no tenemos una idea clara a dónde queremos llegar. Ahora, no existe una fórmula general ayuno intermitente para todos. Cada quien tiene su forma de ayunar, cada quien tiene su estilo de vida, cada quien tiene sus horarios tenemos trabajos distintos, medicamentos distintos, situaciones familiares, sociales, diferentes. Lo primero que hay que preguntarse es cuántas comidas estamos haciendo al día. ¿Acaso es una al día? ¿Son dos al día? ¿Son tres, cuatro, cinco? ¡Ojo! Las colaciones también cuentan porque a veces me dicen, doctor, yo nada más como dos al día. Ah, ok, a ver, dígame, en la mañana me levanto, café con un pan tostado, ok, ya es una comida porque hay calorías ahí de por medio, pues, un pan tostado cuenta como comida, ok, ¿lo qué más? Y luego entre 10 y 11 de la mañana desayuno huevo con verduras, ok, dos, y luego, no, pues en la tarde entre 3 y 4 vuelvo a comer, perfecto, y luego en la cena, no, no ceno, no, 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 dígame, qué más come después de comer, bueno, como a las 7, 8, un puñito de semillas, cuenta, todo lo que sea calorías, cuenta como comida, entonces, esa es la primera pregunta, ¿cuántas veces estamos comiendo al día? porque si comemos 6 veces al día, 7 veces al día, pues tampoco creo que sería prudente de 6 comidas al día, bajarlo a una al día de golpe, creo que hay que avanzar poco a poquito, entonces, si hacemos muchas colaciones, podemos empezar por ahí, eliminando colaciones, botanas o refrigerios, colaciones es estar picando entre comidas, y dependiendo de donde se encuentren, de su estilo de vida, y de otras razones, generalmente, las personas hacemos ya sea 2 comidas al día, o 3 comidas al día, y probablemente, este sea el primer paso, respeta tus 2 comidas al día, o tus 3 comidas al día, eliminando colaciones, poco a poco, ahora, ¿en qué horario conviene comer? cada quien tiene su horario, no hay un horario definido, de que a las 8 es mejor el desayuno, la comida es mejor a la 1, esto no es cierto, cada quien tiene sus horarios, cada quien tiene su estilo de vida, cada quien tiene sus periodos de descanso, por ejemplo, tal vez los horarios tienen que ser eso, en tu periodo de descanso del trabajo, el horario, cada quien lo pone, ¿a qué hora vamos a comer? si es posible, a la hora que tengamos hambre, el desayuno, a la hora que te dé hambre, comer, a la hora que te dé hambre, y cenar, a la hora que te dé hambre, no tienes hambre, no desayunes, a menos, de que se esté utilizando, insulina, o medicamentos, que pueden bajar peligrosamente, la glucosa, como, glibenclamida, glipicida, glimepirida, por ejemplo, si, esos medicamentos, si se están tomando, o la insulina, de preferencia, que sea con las comidas, para evitar, que el azúcar baje demasiado, ahora, se van a saltar al desayuno, y la insulina se aplica, se la aplica normalmente en la mañana, ¿qué pueden hacer? Aplicarse la insulina, en la primera comida del día, o sea, que si comen por primera vez, a la una de la tarde, ahí se pone la insulina, si van a comer, por primera vez en el día, a las once de la mañana, a esa hora, igual los medicamentos, repito, glimepirida, glibenclamida, glipicida, esos medicamentos, de preferencia, con las comidas, entonces, horarios, cada quien los establece, dependiendo de su horario, y a qué hora, muy importante, a qué hora tenemos, hambre, volvemos al paso número uno, preguntarnos, cuántas comidas, tenemos al día, son muchas colaciones, elimina eso, respeta tus dos comidas, al día, o respeta tus tres comidas, al día, ok, una vez que logremos eso, generalmente yo recomiendo, tres o cuatro semanas, para que el cuerpo, se vaya acostumbrando, a que no tiene que estar, comiendo todo el tiempo, o cada quien, decidirá, cuando esté listo, de saltarse, una comida, cuál comida, se deberían de saltar, otra pregunta, cuál comida, es más fácil, para ustedes, para mí, es muy sencillo, saltarme el desayuno, porque yo me despierto, mi café, y no me da hambre, en la mañana, hasta la tarde, dos, tres de la tarde, que es usualmente, la hora de mi comida, pero para entonces, ya pasaron, 16, 18 horas de ayuno, porque mi última comida del día, es entre 8 y 9 de la noche, si yo ceno, a las 8 de la noche, al día siguiente, no desayuno, mi café nada más, y como hasta las 2 de la tarde, para ese, para ese entonces, ya pasaron, pues de 8 a 8, son 12 horas, 18 horas de ayuno, saltándome yo, el desayuno, hay personas, que en la tarde, o en la noche, no tienen hambre, y es más fácil, saltarse la cena, entonces hay que preguntarnos, en qué momento del día, sería más fácil, saltarme el desayuno, saltarme la cena, una vez que lo identifiquen, pues comiencen, saltate, el desayuno, o la cena, una vez por semana, ve despacio, dos si quieres, dos veces a la semana, y ve avanzando, poco a poco, conforme, conforme, te vayas sintiendo, saltándote, el desayuno, dos veces por semana, no tienes ningún problema, adelante, tal vez puedas incrementarlo, a tres veces por semana, o quizá, cuatro veces por semana, ayunos entre 16, y 20 horas, lo mínimo, para obtener, un beneficio, de, cuyo objetivo, es revertir la diabetes, el ayuno, tiene que ser, al menos 16 horas, para, insisto, depende, el objetivo, que quieran lograr, en este caso, sería revertir la diabetes, ¿no? Entonces, avanza, aumenta la frecuencia, de estos ayunos, poco a poquito, entre tres, y cuatro veces, por semana, lo pueden hacer diario, si se puede, si se puede, pero, tampoco hay que exagerar, con el ayuno, ¿a qué me refiero, con exagerar? Si van a hacer ayuno, intermitente, todos los días, que no sea, más, de tres meses, como límite, después, de tres meses, independientemente, del esquema de ayuno, hay que revalorar, la situación, a ver, ¿cómo estamos? Nos está sirviendo, no está sirviendo, vamos bien, vamos rápido, vamos lento, me siento mal, me siento bien, ya dejé medicamentos, el azúcar, no me ha bajado demasiado, ¿cómo están, mis laboratorios? Ya llegué a mi objetivo, y aunque esto, no viene así, tal cual, escrito, en ninguna parte, yo, a veces, le llamo, que hay ayunos, terapéuticos, y hay ayunos, de mantenimiento, pero esta es mi idea, ¿a qué me refiero, con un ayuno terapéutico? Aquel ayuno, que se va a, ejercer, para bajar algo, para corregir algo, una vez, que eso esté corregido, y que ya hayamos, bajado ese problema, tal vez sea conveniente, cambiar, ayuno, de mantenimiento, insisto, esta es idea mía, un ayuno, de mantenimiento, porque tampoco es bueno, seguir bajando, hasta el infinito, en algún momento, hay que bajar, ¿sabes qué? hasta aquí, voy a reducir, un poquito, la frecuencia del ayuno, o reducir un poquito, la duración del ayuno, para mantenerme, es común, que las personas con, diabetes muy descontroladas, bajen de peso, y bajen mucho, y principalmente, bajan de músculo, en estas circunstancias, yo considero, no ayunar, hasta que eso se estabilice, porque puede ser contraproducente, ahora, si ya tenemos un peso bajo, o ya no queremos seguir bajando, también hay que preguntarnos, cuánto ayuno vamos a hacer, porque es muy probable, que con el ayuno, bajemos, un poquito más de peso, entonces, son varios factores, a considerar, que depende de, de cada persona, es común, que me digan, doctor, yo ya no quiero seguir bajando de peso, ok, ¿cómo está tu azúcar? no, pues están 140, 150, ok, ¿estás a gusto con eso? no, quiero bajar más, ok, es que mira, tienes que, bajar un poco más de peso todavía, pero ya estoy muy delgado, yo sé, que tú te ves así, porque la obesidad, se normaliza, y estamos sujetos, a lo que las demás personas, nos dicen, oye, pero, ¿qué te pasa? estás muy flaco, estás muy delgado, estás bajando mucho, y si hacemos el cálculo, índice de masa corporal, y nos medimos el abdomen, seguimos estando en sobrepeso, o seguimos estando en obesidad, y es ahí donde me cuesta trabajo, y se los digo de esta forma, cuando les digo, es que todavía tiene que bajar un poco más, tres, cuatro kilos más, porque su índice de masa corporal, aún no llega a un peso saludable, y el día que usted llegue a un peso saludable, ese día, su azúcar va a estar bien controlado, ejemplo, si una persona pesa 100 kilos, yo esperaría, una pérdida de peso, entre el 10 al 15%, 10 al 15% para que su glucosa, esté bien controlada, 10 al 15%, en una persona de 100 kilos, vienen siendo 10 a 15 kilogramos, más o menos, y eso es lo que deberíamos esperar, si esta persona ha bajado 7, ya no quiere seguir bajando, su azúcar está alta, pues es que todavía le falta bajar un poco más, y no es que baje de músculo, tendría que bajar de grasa, grasa abdominal, o grasa visceral, que a veces, no a veces, no podemos ver, la grasa visceral está alrededor de los órganos abdominales, que no es visible al ojo humano, pero que se puede medir mediante algunas básculas, entonces, la acción del peso, es importante a considerar, quieren seguir bajando, ok, ayuno intermitente, ya no quieres bajar más, checa bien tu ayuno, y checa bien tus suplementos, porque el ayuno, si lo haces de forma terapéutica, insisto, vas a seguir bajando, entonces vamos a repetir, primera pregunta, al ayuno intermitente, ¿cuántas comidas estamos haciendo al día, y las colaciones también cuentan?, si hay muchas colaciones, y eliminando colaciones, ya que lo hagamos, saltarnos una comida, ¿cuál la que sea más fácil?, el desayuno, o la cena, si es el desayuno, sáltate el desayuno, o si es la cena, sáltate la cena, ¿cuánto? empieza despacio, uno o dos veces por semana, y ve, observa, presta atención, a cómo responde tu cuerpo, una vez que notes, que no hay ningún problema, aumenta la frecuencia, tres veces por semana, o cuatro veces por semana, y mantén este ritmo, máximo tres meses, y a los tres meses, hay que revalorar, cómo está la situación, ¿qué hay que hacer?, mantenernos bien hidratado, agua, café, negro, té, sin azúcar, o agua mineral, caldo de hueso, algunos indican, que los líquidos, que se pueden tomar, ¿qué pasa con el café, cuando se le pone un poco de leche?, estrictamente hablando, rompe el ayuno, estrictamente hablando, el café con leche, rompe el ayuno, ¿qué he visto yo?, en cambio, que con un poco de leche, el café, no existe mucha diferencia, es decir, puedes hacer ayuno intermitente, durante el ayuno, tomar tu café, con un poco de leche, y no va a haber ningún problema, eso es lo que yo he observado, pero si notas, que ese poquito de leche, el ayuno, no te está sirviendo, pues hay que eliminarlo, porque es cierto, estrictamente hablando, la leche te podría cortar el ayuno, porque son calorías, ¿qué pasa con los endulzantes, de fruta del monje, esplenda, estibia, y esas cosas, no es lo recomendable, durante el ayuno intermitente, pero volvemos a lo mismo, caso por caso, hay personas, que, les cuesta mucho, dejar, pues lo dulce, y en esas circunstancias, si podrían utilizar, esos endulzantes, sobre todo, cuando van iniciando, porque, eso les va a ayudar bastante, va a ser un apoyo, para que aguanten, y su ayuno, sea un poco más largo, porque yo sé, que con el tiempo, se van a sentir, tan bien, y su metabolismo, se va a adaptar, que eventualmente, van a ir eliminando, esos endulzantes, entonces, bien importante, mantenerse, bien hidratado, supervisión médica, siempre y cuando, se esté tomando, medicamento, o vayan a cambiar, algunas dosis, o se utilice, insulina, es frecuente, que durante el ayuno, intermitente, muchas cosas, mejoren, en nuestra salud, y que en consecuencia, vamos a necesitar, menos medicamento, menos dosis, o incluso, algunos se podrían, suspender, antes de hacer, el ayuno, intermitente, suplementos, los suplementos, no cortan el ayuno, ni los medicamentos, ahora, en cuestión de suplementos, al hacer, dieta baja en carbohidratos, y practicar el ayuno, intermitente, pues las calorías, bajan, y los macronutrientes, que van a entrar al cuerpo, van a disminuir, y corremos, el riesgo, de caer, en alguna deficiencia, de algún oligoelemento, es decir, nos pueden faltar, vitaminas, o nos pueden faltar, minerales, yo en lo personal, recomiendo, y dependiendo de cada caso, pues agregar, multivitamínicos, cuando hacemos ayunos, frecuentes y largos, el complejo B, el magnesio, ya dependerá, de cada caso, particular, pero creo que es, importante, tomar vitaminas, durante estos ayunos, para evitar, cualquier situación, y muy importante, y vuelvo a repetir, revalorar, periódicamente, cada 8, o 12 semanas, o sea, cada 2, o 3 meses, no hagan el ayuno, eternamente, infinitamente, sin, ponernos a pensar, y analizar, me está sirviendo, no me está sirviendo, estoy teniendo problemas, de este tipo, he mejorado esto, he bajado el medicamento, porque hay gente, que hace el ayuno, y no más no, entonces, hay que ver, por qué, no le está funcionando, hay otro factor agregado, acaso, no lo está haciendo bien, acaso, tiene medicamentos, que le, que no le permiten, avanzar, con el ayuno intermitente, entonces, son muchos factores, lo importante, revalorar, entre 8, a 12 semanas, para que no se vayan, de largo, con el ayuno, ya para terminar, una meta, tienen que tener una meta, si no, no hay que hacer el ayuno, la meta es bajar el azúcar, ok, y una vez que logren su objetivo, cambiar tantito el ayuno, a un ayuno de mantenimiento, de lo contrario, se van a ir, pues más para abajo, el colesterol, extremadamente bajo, que es común, entre más bajo, esté el colesterol, más riesgo de Alzheimer, de demencia, problemas cardíacos, y lógicamente, que empiecen a perder músculo, si se exceden, con el ayuno intermitente, yo soy el doctor Antonio Cota, médico, de Sugar Care, tengo la especialidad, de medicina interna, para los que no me conocen, y ahora pasamos, a responder sus preguntas, y sus dudas, pero antes, les pido, su apoyo, de favor, si se pueden suscribir, al canal de YouTube, para, esto me va a ayudar, bastante, para alcanzar, a más personas, y que estas recomendaciones, pues se, se difundan, ok, vamos a empezar, con las, con las preguntas, vamos a ver, dice María Guadalupe, Gandarilla, Lechuga, dice, hola doctor Antonio, soy de Ascensión, Chihuahua, una pregunta, es bueno, el kefir, para diabéticos, sin ningún problema, sin azúcar agregado, son probióticos, le va a servir, bastante, creo que es muy buena, muy buena alternativa, ok, a ver, María Eugenia Carrión, Luna, dice, hola, buenas tardes, yo tengo 14 años, con la diabetes, y en el IMSS, el Seguro Social de México, desde un principio, me mandaron metformina, con glibenclamida, dos veces al día, y empiezo a hacer, ayunos intermitentes, excelente, excelente, que se atreva, a hacer esta intervención, que seguramente, le va a ayudar bastante, pero, un poco de cuidado, con glibenclamida, al hacer los ayunos intermitentes, ya que este medicamento, puede bajarle, el azúcar, demasiado, ok, José, José Eribez, hola doctor, gracias, y le reitero, mi agradecimiento, por sus consejos, saludos, igualmente, José, saludos desde la ciudad de Tijuana, y gracias por estar aquí, presentes, comenta él, que está tomando metformina, 850 miligramos, y linaglitina, 2.5 miligramos, y se ha sentido bien, su azúcar no le sube, está en 135, pero cuando come, sube hasta 170, pues esto indica, que aún tiene resistencia, a la insulina, y su azúcar, este, está, alrededor de 130, 135, con esos medicamentos, probablemente, puede hacer otras cosas, para bajar, un poco más, ese nivel, de glucosa, tiene 70 años, pesa, unos 72, y pesa 100 kilos, probablemente, existe el problema, su sobrepeso, su, obesidad, y tal vez, haya que hacer más énfasis, en su dieta baja, en carbohidratos, y el ayuno, intermitente, ahora que me, ese comentario, me, me recuerda algo, es bien importante, saber, cómo está funcionando, el páncreas, porque, si el páncreas, funciona bien, son muy altas, las posibilidades, de revertir, por completo, la diabetes, si el páncreas, no funciona bien, vamos a batallar, muchísimo más, ahora, cuál podría ser, un signo, de que el páncreas, esté, no esté funcionando, una pérdida de peso, que empecemos a bajar, mucho de peso, podría ser un signo, de que el páncreas, no esté funcionando, funcionando bien, ok, Victoria González, dice, buenas noches Doc, soy Victoria, de Argentina, qué estudio se hace, para saber, si uno tiene diabetes, glucosa, en ayuno, ocho horas de ayuno, y si es mayor, a 126, en repetidas ocasiones, se hace el diagnóstico, de diabetes, y yo considero, que es importante, confirmar, con una hemoglobina, glucosilada, que en Estados Unidos, le llaman, A1C, A1C, y si este valor, que es un estudio de sangre, es mayor, a 6.5%, se podría confirmar, que se está, ante esta enfermedad, ok, vamos a ver, Digna Girón, buenas noches, saludos desde El Salvador, saludos desde la ciudad de Tijuana, Digna, y gracias por estar aquí, Nancy Gutiérrez, doctor, tengo diabetes tipo 2, uso insulina Lantus, que viene siendo insulina Glargina, 18 unidades, y una metformina, de 850 miligramos, una atorvastatina, de 20 miligramos, y en la noche, leyó, que la atorvastatina, produce hiperglucemia, yo la verdad, creo que no, ese medicamento, atorvastatina, le puede generar, otras consecuencias, pero no creo, que le suba, el nivel de azúcar, Sergio Muñoz, tengo diabetes, estoy muy delgado, ¿cómo puedo ganar peso? Lo primero que hay que ver, es qué tan controlado, o descontrolado, está la diabetes, si su glucosa, está muy descontrolada, eso es lo primero, que hay que controlar, de lo contrario, su peso, jamás va a subir, número dos, hay que ver, qué medicamento tiene, a lo mejor, tiene un medicamento, que lo está haciendo, bajar más de peso, y por supuesto, número tres, su alimentación, ver qué está consumiendo, de proteína, cuáles son sus carbohidratos, sus grasas, y cómo está, de vitaminas, Ovidio Juárez, doctor, después de, cambios de hábitos, ayuno, y metformina, he logrado, estabilizar, los niveles de azúcar, mi pregunta es, llevo cuatro meses, con metformina, de 850, debo suspenderla, mira, si la glucosa, está bien, la hemoglobina, glucosilada, se encuentra, bien, estás comprometido, con tu dieta, estás comprometido, con el ayuno, podríamos valorar, tal vez, quitar el medicamento, pero, creo que ya lo había comentado, en otra ocasión, quitar, o poner medicamento, no depende únicamente, del valor de azúcar, depende de varios factores, depende de cómo te sientas, depende de qué otras complicaciones hay, depende de tu compromiso, con estos hábitos, si yo veo a una persona, que está comprometida, a lograrlo, y veo que puede, porque su páncreas, está, funcionando bien, sin miedo alguno, podemos quitar medicamento, también subí un video, hace poco, de una, para que se guíen, de cómo ir retirando medicamento, porque esto es poco a poco, con cautela, e ir monitoreando, el nivel de glucosa, Julia Murillo, buenas tardes, que me recomienda, en el día, tengo mi diabetes, controlada, y en la madrugada, se me sube a 120, a 190, que me recomienda, pues habría que ver, qué tipo de diabetes es, cómo está su resistencia, a la insulina, cuáles son sus medicamentos, los horarios, no sé si utiliza, insulina, pero probablemente, tenga algún problema, del sueño, no lo sé, yo me lo estoy imaginando, pero eso es lo que yo vería, un problema del sueño, mala calidad del sueño, puede hacer que le suba, el nivel de, de glucosa, y le invito, a que vea el video, que tenemos en el canal, fenómeno del alba, o efecto, Somoji, podría estar pasando, por algo así, que explicaría, estas elevaciones de la glucosa, en la madrugada, Luis Enrique Parada Orozco, saludos doctor, gracias por, por estas, por ayudarnos, para mí es un, es un, como le diré, es un honor, estar aquí, es una excelente oportunidad, para mí, de conectar con ustedes, y transmitirles, lo que he visto, en todos estos años, y lo que he aprendido, porque creo firmemente, que hay errores, en la medicina, tradicional, sobre todo, para estas enfermedades, creo que se queda, muy corto, la forma de tratar, porque precisamente, ese es el modelo, tratar, enfermedades, tratar, números de laboratorio, pero no tratar, seres humanos, no tratar, personas, porque hay, cosas, en nuestra vida, que no se toman, en cuenta, a la hora de prescribir, medicamentos, y creo que eso crea, una desconexión, entre, lo que se recomienda, médicamente, y la realidad, que estamos, viviendo, Luis Enrique Parada, pregunta, está bien hacer, dos comidas, todos los días, depende de la situación, si usted está a gusto, con eso, y está metabólicamente, bien controlado, y no le genera, ningún tipo, de desnutrición, y esas dos comidas, le, otorgan a usted, la cantidad de proteínas, vitaminas, grasas, minerales, que su cuerpo necesita, entonces, no hay ningún problema, ok, a Esther Rubio, dice, doctor, estoy haciendo el ayuno, intermitente, mi glucosa, antes era de 220, llevo tres semanas, mi glucosa, ahora es de 150, no tomo ningún medicamento, por relaciones secundarias, y no sé si pregunta, si va bien, yo creo que sí, de 220 a 150, en tres semanas, sin medicamento, yo creo que va bien, usualmente, toma un poco más de tiempo, entre dos meses, a veces tres, para que el azúcar, logre bajar, bastante, y se mantenga estable, aunque esto depende, pues de cada persona, y depende de qué tan descontrolado, cuando estemos, no es lo mismo, empezar a hacer el ayuno, con azúcar de 500, a empezar a hacer el ayuno, con 180, lógicamente, el que tiene 500, le va a tomar más tiempo, llegar a 100, a 110, porque pues, tiene que recorrer, más camino, yo creo que va, muy bien, Ana Esther, ok, Carmen Isabel, pregunta, doctor, saludos desde Perú, yo empecé, a hacer ayuno, intermitente, una vez a la semana, mi glucosa, se mantiene entre 90 y 100, sin medicamentos, y con medicamento, baja 84, 86, pues probablemente, sea, candidata, a quitarle, el medicamento, acuda con su médico, y pregúntele, yo lo confirmaría, con una hemoglobina glucosilada, si esta hemoglobina glucosilada, sale bien, o sea, 5.7, 6%, 5.9, a lo mejor, 6.1, yo le quitaría el medicamento, aunque, pues, si toma, 3000 miligramos, de metformina, no se los quitaría a todos, se los quitaría poco a poquito, pero si toma, 500 miligramos, de metformina, pues, se lo quitaría a todos, sin ningún problema, ¿no? Estaríamos hablando, de una dosis muy baja, ok, Paula, Gabriela, Velasco, buenas tardes, cuando uno comienza, a realizar el ayuno, intermitente, podemos tomar, agua o té, durante las horas, que no tenemos, alimento, claro que sí, sin ningún problema, y deberíamos, de mantenernos, bien hidratados, durante el ayuno, hay que tomar, agua suficiente, otra opción, es el agua mineral, té, o café, sin ningún problema, ok, a ver, vamos a ver, Adrián González, pregunta, ¿qué es ayuno intermitente? Ayuno intermitente, es prácticamente, pasar un tiempo, voluntario, por decisión propia, buscando un objetivo, en el cual, no vamos a ingerir, o meterle calorías, al cuerpo, para, que el cuerpo, empiece a quemar, los excesos, Sandra Ruiz, doctor, ¿por qué cuando hago, perdón, ¿por qué cuando hago ayuno, mi azúcar sube, y cuando como, baja? Habría que ver, qué tan descontrolado, está, podría ser, completamente normal, en los primeros días, normalmente, la glucosa, le toma tiempo, estabilizarse, si hacemos ayuno, por un mes, y dieta baja, carbohidratos en un mes, el azúcar, va a bajar, pero no se va a mantener, estable, eso requiere tiempo, y probablemente, de otras intervenciones, de tal forma, que después de un mes, el azúcar, todavía es probable, que tenga, esas, fluctuaciones, aquí la pregunta sería, ¿por qué con el ayuno, le sube, y cuando come, le baja, cuánto tiempo tiene? ¿cuánto tiempo tiene, si está usando medicamentos, y si no hay otra condición, que le esté disparando, ese nivel de glucosa? Y la otra sería, pues, ¿a cuánto le sube, no? Si de 90 le sube a 96, no le veo el inconveniente. Ok, Carmen Isabel pregunta, doctor, hay días que mi glucosa, amanece más, ah, no, hay días que mi glucosa, amanece más alta, que la noche, anterior, pero lo que me preocupa, es que no bajo de peso, no sé, si ya se hizo un perfil tirudeo, que es común, en mujeres, tener problemas de la tiroides, que dificultan, esa pérdida de peso, tal vez, empezaría por ahí, ver cómo está de sus emociones, el astrés, la ansiedad, elevan cortisol, y hace que sea más difícil, bajar de peso, y tal vez, mediría, la resistencia, a la insulina, con un índice, que se llama, OMA, OMA-R, si hay resistencia, abocarnos sobre, esa resistencia, a la insulina, ok, este, a ver, Byron Harkin, Mejía, dice, Buenas noches doctor, mi prueba en ayuno, amanece siempre alta, 120 a 140 miligramos, en ayuno, pero en todo el día, es normal, no sé, a qué se refiere, con normal, voy a probar, el ayuno intermitente, a ver si logro, superarlo, muchas gracias, por sus consejos, generalmente, es una combinación, de dieta baja, en carbohidratos, más, el ayuno intermitente, si en tres meses, el azúcar no baja, hay que cuestionar, estamos haciendo bien la dieta, estoy haciendo bien el ayuno, porque si, si lo estamos haciendo bien, y el azúcar no baja, hay que pensar, en otras posibilidades, y una de esas sería, medir cómo funciona, el páncreas, se está produciendo, la insulina, que mi cuerpo necesita, y eso se sabe, a través de un péptido C, que es una muestra, de sangre, porque si el páncreas, no funciona bien, pues ahí está la respuesta, de por qué el azúcar, no baja, y probablemente, eso no se vaya a corregir, no lo sé, probablemente, eso no se vaya a corregir, con la dieta, ni con el ayuno, probablemente, sea necesario, agregar otras, intervenciones, Daniel Reyes, comenta, doctor, de 154, en ayunas, a tres semanas, ha disminuido gradualmente, y ya he logrado bajar, excelente, y felicidades, tiene tres semanas, generalmente, lo que yo observo, es que toma más tiempo, más de un mes, generalmente, dos meses, para que, el azúcar, baje, demasiado, esto quiere decir, que se está comprometiendo bien, si observan, que la glucosa baja, en dos, tres semanas, es muy buena señal, quiere decir, que su cuerpo, está respondiendo bien, porque hay personas, que no logran bajar, dos, a tres semanas, después, de haber hecho, estos cambios, porque probablemente, o tienen una resistencia, muy alta a la insulina, o su páncreas, no esté funcionando bien, entonces, que en tres semanas, observen, una disminución, es muy buena, muy buena señal, Esme González, pregunta, doctor, no puedo dormir bien, será que afecte esto, en mi nivel de glucosa, definitivamente, la mala calidad del sueño, causa problemas, con las hormonas, contra reguladoras, de la insulina, cortisol, adrenalina, hormona de crecimiento, que a su vez, hacen que el azúcar, suba, un poco, a veces, como les he dicho, en otras ocasiones, la diabetes, no es diabetes, o hay personas, que no tienen diabetes, hay personas, que tienen la azúcar, ligeramente alta, pero por otras situaciones, y una de ellas, son problemas del sueño, Daniel Carrillo, saludos, saludos, igualmente, Daniel Carrillo, espero que estés muy bien, y te esté yendo muy bien, con tu tratamiento, Sandra Morales, buenas tardes, doctor, yo tomo, invocana de 300, mi azúcar subió a 223, 223, la hemoglobina glucosilada, en 12, pero la mantengo, en 6.1, ahora la hemoglobina glucosilada, y azúcar, menos de 115, en ayunas, pues yo creo que sí, ¿no? De 300, bajó a 115, y la glucosilada de 12, le bajó a 6.1, yo creo que va excelente, este, sigue así, a lo mejor le falta, un poquito más de tiempo, y ver qué va a hacer, o qué desea hacer usted, con esos medicamentos, ok, vamos a ver, Luis Enrique, para Orozco, dice, pregunta, doctor, peso 80 kilogramos, en ayunas, glucosa de 130, dos horas después de comer, 140 a 150, agua, ayuno intermitente, desde hace 3 años, y como muy pocos carbohidratos, mi meta es bajarlo, a menos de 100 en ayuno, y no tomo medicamentos, si usted ya tiene, más de 3 meses, con una dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente, y no ha logrado eso, probablemente sea momento, de medir cómo funciona su páncreas, mediante un péptido C, ok, este, a ver, dice, Ociel, Ociel, lo era, gracias doctor, la cafeína no eleva, los niveles de cortisol, no lo tengo muy claro, en algunos artículos, o páginas de revistas médicas, comentan que la cafeína, podría elevar un poquito, el nivel de cortisol, pero esto, no tiene mayor impacto, en el nivel de glucosa, por supuesto, que si ya tenemos problemas de cortisol, si ya hay un problema de cortisol, y le agregamos algo más, pues lógicamente, va a tener este impacto, no diría que la cafeína, es un motivo, por el cual el cortisol, esté constantemente elevado, Javier Valdivia, hola, desde Chile, tolerancia a la glucosa, fue de 78 miligramos, en ayunas, y a las dos horas, de 136, en qué condición estoy, la glucosa en ayunas, está muy bien, yo honestamente, esa curva de tolerancia, que te dan a tomar azúcar, y te están midiendo, te dan a tomar glucosa, y luego te hacen muestras de sangre, para saber, a cuánto te sube el azúcar, dos horas después, en esa prueba, yo la verdad, no confío mucho, yo en su caso, que haría, una hemoglobina glucosilada, para confirmar, y salir de dudas, porque es probable, que ahorita le salga así, pero si se la repite, en dos, tres días, probablemente, le salga completamente diferente, es muy, hay muchos factores, que pueden intervenir, en el resultado, de esta prueba, yo le aconsejo, hemoglobina glucosilada, es un parámetro, más estable, que no está sujeto, a tantas fluctuaciones, ok, Sol, Solecito, dice, doctor, yo estuve, en un tratamiento, por tres meses, traía 120, de glucosa, supongo, y ahora, ya no tomo, medicamentos, pero la estoy teniendo, en ayunos, en ayunas, en 117, y como pocos, carbohidratos, y he bajado, mucho de peso, tal vez, ahí, volvemos a lo mismo, había, habría que apoyarse, de una hemoglobina glucosilada, porque, que tal, que usted inició, con una hemoglobina glucosilada, de 10%, y ahorita, tiene 7, lógicamente, esto indicaría, que va bien, yo, en lo personal, me guío mucho, por este parámetro, porque tienen, menos fluctuaciones, la glucosa, en ayuno, fluctúa, por muchas situaciones, incluso, hay personas, no estoy diciendo, que sea su caso, Sol, el solecito, hay personas, con azúcar, en 120, 117, que les diagnostican, prediabetes, o diabetes, y resulta, que no tienen ese problema, tienen ansiedad, tienen estrés, problemas, relacionados al cortisol, mala calidad del sueño, hay diabetes, entre comillas, que no son diabetes, que son por otros factores, por eso, yo me guiaría, por este otro parámetro, y valorar, en qué contexto, se encuentra usted, ok, vamos a ver, Jesús, Recinos, buenas tardes doctor, cómo puedo bajarme, mi glucosa, soy muy ansioso, y mi glucosa, está en 160, a 181, pues el manejo, de la ansiedad, entonces, pregúntate, en qué momento del día, o en dónde, es cuando más ansiedad, te da, y presta atención, a tus pensamientos, cuál es el pensamiento del día, al cual, le dedicas más tiempo, en qué estás pensando, la mayor parte del tiempo, porque a lo mejor, eso, ese pensamiento, que le estamos dedicando, mucho tiempo, nos está generando, ese problema, para la ansiedad, meditación, es muy bueno, y, existen otras herramientas, pero yo creo que, es bien importante, hacer un análisis, qué te está provocando eso, es el entorno, en la gente, o son tus propios, pensamientos, porque, insisto, volvemos a lo mismo, hay diabetes, que no son diabetes, hay azúcar alta, por estos problemas, de ansiedad, que hay que hacer, reducir, tantito la ansiedad, ok, vamos a ver, Gloria Acevedo, comenta, tengo diabetes tipo 2, e hipertensión, tomo, empaglifosina, 25 miligramos, y linagliptina, 5 miligramos, amlodipino, 5 miligramos, valdarían, 160 miligramos, hemoglobina, glucosilada, 6.1, y 6.3, es posible revertir, esta pregunta, no la podría yo contestar, únicamente con esos parámetros, porque no depende de eso, depende de su determinación, yo le puedo decir que sí, sí, sí puede, pero si usted no se compromete, a llevar una dieta, y un ayuno, pues jamás se va a lograr, ese sería el punto número uno, que usted se comprometa, y esté decidida, y crea en lograrlo, número dos, ver cómo funciona su páncreas, veo que tiene bastante medicamentos, uno, dos, tres, cuatro, cuatro medicamentos, habría que ver, pero si su páncreas funciona bien, muy, muy altas probabilidades de éxito, siempre y cuando, usted se comprometa a lograrlo, Luz Marina Chacón, doctor, si revierto la diabetes, y continúo con dieta, ¿puedo volver a la diabetes, con los años? No, pero, buena pregunta, si lo que usted tiene, Luz Marina, es diabetes tipo 2, por la alimentación, y si corrige la alimentación, revierte la diabetes, y se mantiene con una dieta saludable, jamás le va a regresar la diabetes tipo 2, por la comida, pero le puede dar diabetes por otras situaciones, le puede dar diabetes por problemas del cortisol, por ansiedad, le puede dar diabetes si toma medicamentos que causen diabetes, porque la diabetes tipo 2 tiene diferentes causas, usted va a eliminar la dieta, por así decirlo, porque su dieta va a ser saludable, ya no le va a dar diabetes por la dieta, pero le puede dar diabetes por otras cosas, no sé si me estoy explicando, y si no, pónganme en los comentarios para hacer un video, y aclarar este punto, porque, y no estoy diciendo que le vaya a pasar a usted, pero supongamos, que a una persona revierte la diabetes tipo 2, con dieta y ayuno, y ya anda bien, por 10 años, sin diabetes, sin azúcar, pero que tal, si a los 15 años, de haber revertido la enfermedad, le da pancreatitis, y esa pancreatitis, destruye su páncreas, y se queda sin insulina, esa persona, va a terminar nuevamente con diabetes, pero por otra situación, entonces, la diabetes son diferentes tipos, y diferentes causas, si mantenemos una dieta saludable, ya no nos va a dar diabetes tipo 2, por la comida, pero no estamos exentos, de que nos pasen otras cosas, a lo largo de la vida, que nos ocasionen esta enfermedad, espero haberle contestado su pregunta, ok, dice, Doris Márquez, doctor, por favor, ¿dónde se encuentra usted? Yo estoy en México, en la ciudad de Tijuana, ya me está empezando, una neuropatía diabética, periférica, y deseo comenzar, ayuno intermitente, pues adelante, si usa insulina, o medicamentos, como glibenclamida, glipicida, y glimepidida, acude a valoración médica, porque es probable, que requiera ajustar los horarios, o las dosis de estos medicamentos, para que el azúcar no le baje demasiado, Elsa Otavalo comenta, buenas noches doctor, hace dos meses resulté con diabetes, con azúcar en 360, hoy tengo 80 y 90, pero amanece en 120, no tomo medicamento, y estoy haciendo el ayuno intermitente, pues excelente, de 360, bajar a 120, creo que va muy bien, yo preguntaría, ¿en cuánto tiempo? si es en un mes, hay que darle más tiempo, porque va a bajar un poco más, si ya lleva tres meses, creo que es momento de revalorar, con laboratorios, cómo se siente, cómo está su peso, cómo están sus medicamentos, sus suplementos, para ajustar y optimizar, y que usted pueda bajar un poquito más, y que el azúcar ya no le pase de 120. Ok, este, Paula, Gabriela, muchas gracias por sus palabras, saludos, y deseo que estés muy bien, voy a seguir subiendo esta información, por supuesto, Raúl Arriola, tengo diabetes tipo 2, con triglicéridos en 500, soy hipertenso, tomo los Zartani y Besafibrato, y estoy tomando metformina por la mañana, y glibenclamida en la tarde, glucosa 315, glucosilada 9.9, ya tengo dieta, y estoy empezando a hacer ejercicio, ¿en cuánto tiempo puedo revertir? En dos semanas que llevo, control la glucosa, la tengo en 118 a 120, usualmente en promedio tres meses, algunas personas es más rápido, algunas personas es más lento, algunas personas no lo logran, con dieta y ayuno, y cuando eso sucede, hay que hacer estudios, para saber qué está pasando, que está obstaculizando a esa persona, en promedio tres meses, Saúl Arriola, ok, ok, este, Victoria Martínez, desde Cuba, comenta, estoy haciendo ayuno, hasta ahora, no necesito medicación, pues, no he pasado de 144, la glucosa, después, de comer alimentos, es correcto, más de 144, después de los alimentos, ya habla de resistencia, a la insulina, tampoco quiero, quiero decirle, que está muy mal, no, pero pudiera estar, estar un poco mejor, este, Roberto Moreno, se ingieron 1500 calorías, y si adhiero ayuno, es válido, para bajar de peso, yo honestamente, no creo, en el conteo, de las calorías, porque, yo le preguntaría a usted, son 1500 calorías, ok, pero si esas 1500 calorías, usted las está obteniendo, principalmente, los carbohidratos, la mayoría, de los que estamos aquí, sabemos, que los carbohidratos, suben el nivel de glucosa, que los carbohidratos, causan obesidad, y que los carbohidratos, causan este, colesterol alto, entonces, yo creo que todo depende, de dónde está obteniendo, esas calorías, son, por las proteínas, son, por grasas, puede bajar de peso, la respuesta fácil, sería, que sí, pero, si hay otro factor, agregado, el ayuno, no se lo va a resolver, la gran mayoría, afortunadamente, si puede bajar de peso, con la dieta baja, en carbohidratos, y con el, ayuno intermitente, ok, y por último, Aurelio Carrillo, Monroy, buenas tardes doctor, soy, su paciente, desde hace tres semanas, empecé con el, ayuno intermitente, las primeras, dos semanas, bajé a 86, continúo, con el ayuno, pero, amanece entre 100 y 101, es, yo creo que está perfectamente bien, entre 70 y 100, glucosa en ayuno, es bastante, bueno, y eso es lo primero, que se va a corregir, la glucosa en ayuno, una vez controlado eso, o bien, habiéndonos, acercado a la meta, a los niveles, que queremos obtener, el siguiente paso es, ahora, corregir, el nivel de glucosa, después de comer, la glucosa, pospandrial, mientras uno habla, la glucosa en ayuno, de cuánta azúcar, tenemos almacenada, en exceso, el otro habla, la glucosa después de comer, de cuánta resistencia hay, que es el segundo requisito, para revertir la diabetes tipo 2, el primero es, eliminar el exceso de azúcar, en la sangre, lo medimos con azúcar en ayuno, y hemoglobina glucosilada, el número 2, es eliminar la resistencia, a la insulina, lo medimos, con la glucosa, después de comer, y el tercer factor, o tercer requisito, es eliminar la, inflamación, la inflamación crónica, que no todos tenemos, no todos tienen, pero aquellos que tienen, puede ser el factor, que no te está permitiendo, revertir por completo, la diabetes, bajar de peso, así como uno desea, y eliminar medicamentos, así como uno desea, entonces, son tres cosas, lo que tenemos que eliminar, para revertir por completo, la diabetes, eliminar el exceso de azúcar, eliminar la resistencia, y eliminar la inflamación, y ya para terminar, con Luz Marina, Chacón, Chacón, comenta, doctor, los medicamentos, como cortisona, puede dar, puede ocasionar, la diabetes, no tomo ningún medicamento, pero hace tres años, me diagnosticaron, con prediabetes, y creo que la estoy revirtiendo, gracias a los consejos, que ha encontrado, en el canal, tiene azúcar, ahorita, en 90, en ayuno, la cortisona, prednisona, dexametasona, vetametasona, y todos los parecidos a esos, que son esteroides, claro que pueden dar diabetes, si su azúcar en ayuno, está en 90, es muy buena señal, volvemos al punto, yo lo confirmaría, mediante una hemoglobina glucosilada, para estar seguros, en donde estamos parados, en este momento, porque es un parámetro, que tiene menos flujo, fluctuaciones, que la glucosa en ayuno, o que la glucosa, pospandrial, bien, yo soy el doctor Antonio Cota, y espero haberles ayudado, con estas preguntas, y dudas, y con el tema, que expuse, el día de hoy, los espero a todos, la próxima semana, y háganme un favor, suscríbanse al canal, porque me ayudan muchísimo, para seguir, estando aquí, compartiendo, esta información, y estos consejos, que seguramente, le van a ayudar, a la gran mayoría, de ustedes, los espero, la próxima semana, próximo miércoles, a la misma hora, que estén muy bien, y saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.